Bueno, pues muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. En principio soy el concejal de Cultura, Fiestas, Nuevas Tecnologías y Aguas del Ayuntamiento de Santa Úrsula. Mi nombre es Santiago Pérez y nada, comentarles que en el mes de mayo, como viene siendo tradición, dedicamos el mes a lo nuestro, a nuestra tradición, al arraigo de nuestra tierra, o sea, a nuestro archipiélago canario. Durante el mes de mayo hay múltiples actividades que culminan con una, en este caso, culminarán el día 31, y no el día final de mes con la Romería de la Corujera, la cual ya en esta ocasión sería su 23ª edición. Pues entre todos los actos, comenzaremos desde el día 20 de mayo, el próximo lunes, tendremos la apertura de una exposición de vestimenta canaria, organizada por el Grupo Folclórico Chimaque de aquí, del municipio, y conjuntamente tenemos también una exposición de las obras que realizan los artesanos del concurso de artesanía canaria, que también desarrollamos durante este mes de mayo en el área de Cultura del Ayuntamiento. Pues esas exposiciones, ambas la combinación, estarán desde el día 20 de mayo hasta el día 31, abiertas de 4 a 8 de la tarde en el espacio cultural de la Casona de San Luis. Sí, aparte de esto, también tendremos la tradicional Feria de Artesanía, en la cual congregamos en torno a 50 artesanos de diferentes modalidades tradicionales y no tradicionales, pues aquí en el entorno que nos encontramos, tanto en la plaza como en las vías anexas del municipio de Santa Úrsula. Tendremos Feria de Artesanía, tendremos diversos talleres, un taller de cometas, las actuaciones de los grupos folclóricos y grupos de baile tradicional, y bueno, aprovecho para invitarles que será un día lleno de tradición, empezaremos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, donde cerraremos con la actuación del grupo estelar del grupo Atlante. Efectivamente, la cultura, en este caso hemos detallado un poco, programación de una cultura dirigida a nuestro archipiélago, a nuestras tradiciones, cada municipio, pues dependiendo de su idiosincrasia, tiene unas funciones que otras no lo tienen. Pero en este caso, para no irme por la rama Santa Úrsula, es un pueblo que sí, como bien has dicho, sigue apostando por la cultura, son muchos los colectivos culturales de este municipio, folclóricos, de teatro, otro tipo de artes escénicas, de danza, tenemos la escuela de música, y nosotros desde el ayuntamiento, aún si cabe, los vamos potenciando cada vez más, porque en verdad, aparte de la economía que generan, del movimiento que generan, son un atractivo para todos los que visitan nuestro municipio, y bueno, siempre hemos querido trabajar para que Santa Úrsula sea un referente cultural, aparte de otras materias, y seguimos en esa trayectoria. La cultura no deja de ser actividad y bienvenida, cualquier actividad beneficiosa para todos los vecinos, un poco de formación, un poco de educación, porque la cultura no deja de ser solo una puesta en escena, sino también un aprendizaje literario, por ejemplo, que ahora estamos este año desarrollando diferentes nociones para los literatos que quieran iniciarse en la lectura, la escritura y demás. La cultura no deja de ser aprendizaje, y nosotros desde el ayuntamiento de Santa Úrsula, pues la motivamos cada vez más. Efectivamente, pues siempre como muchas otras entrevistas les digo, pues Santa Úrsula los acogerá con los brazos abiertos, que vengan, que disfruten de las actividades que habrán durante ese día 30 de mayo, de celebración del Día de Canarias, y que bueno, que aprovechen, vean nuestro patrimonio, degusten en nuestro comercio local, que es un gran referente en cuanto a gastronomía se refiere, que vengan, conozcan Santa Úrsula, que los recibiremos con los brazos abiertos, y seguro se irán encantados de nuestro municipio.